Caí Caí, que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana Caí, caí por la madrugada, como me huele el sal Caí, caí, que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana Las niñas bailan y envueltas luna con su vestido borda de espuma y caí Cuando podré regresar a encerrarme contigo en un patio Deja que el viento entre las macetas sirva en portango Por fin ver a mi gente, por fin beberé, caí del mentidero, muero por ello, quiero volver Caí, por la madrugada, como me huele el sal Caí, caí, pa' nosotros dos, traigo a mi caí con perdón Hay de los que se preguntan que es lo que tiene ese rico Niña caí, se bebe el sol, caí en la brisa marinera Y que remienda tu corazón con la sonrisa marinera Caí, cuando tú estás, de qué me vale amar, hermanita Caí, 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 cuando anochece que tú te duermes Que yo te miro y a ti te pierdes, caí, caí Cuando podré regresar a encerrarme contigo en un patio Deja que el viento entre las macetas sirva en portango Por fin ver a mi gente, por fin beberé, caí del mentidero, muero por ello, quiero volver Caí, caí, por la madrugada, como me huele el sal Caí, caí, pa' nosotros dos, traigo a mi caí con perdón Hay de los que se preguntan que es lo que tiene ese rico Niña caí, se bebe el sol, caí en la brisa marinera Y que remienda tu corazón con la sonrisa más morena Niña caí, se bebe el sol, caí en la brisa marinera Y que remienda tu corazón con la sonrisa más morena Niña caí, se bebe el sol, caí en la brisa marinera Y que remienda tu corazón con la sonrisa más morena Niña caí, se bebe el sol, caí en la brisa marinera Que remienda tu corazón con la sonrisa más morena ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video.